TUCRENAL Presenta ¡Hijastra! Aquí te presento a un nuevo gato, perdón, criado o empleado doméstico. ¡Qué oso! ¡Mamá! ¡Acóplate calzón! ¿Qué dices, Gatete? ¿Sabes que le acaban de decir hijastra y usted ya le está diciendo mamá? Dígale madrastra, viva su realidad. ¡Me está quedando el talento! Pero tengo el apellido Limantur Gatete. En cambio tú, a ver, ¿cómo te apellidas? Simplicio. Simplemente Simplicio. Ay, no, mamá. En serio, qué oso. O sea, hello. Yo me voy a ir a ver la tele. ¡Alfonsina! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡No te andaba! ¿Por qué llenó juntos? Jaime me estaba enseñando cómo se podan los arbustos. ¡Simón! Alfonsina, te presento a Simplicio. ¿Qué? ¿Y esta morra también es adoptada? También, pero lleva mi apellido. Jaime, te presento a Simplicio. ¡Hola, Simplicio! ¿Qué? ¿Te hacía la morra, no? ¡Alfonsina! Y ella es mi hija, mi verdadera hija, Jessica Limantur.